Se registra explosión en Hospital de Gatesville, Texas. Una explosión se registró en martes en la tarde en el Coriel Memorial Hospital, a las afueras de Huaco, reportaron medios locales de Gatesville. El estallido ocurrió en un área en construcción. Al menos 12 pacientes fueron evacuados del centro tras el estallido y la Oficina de Manejo de Emergencia señaló que un edificio había colapsado, según la estación KCNTV. Lea también. Libia instó a la ONU a bloquear la exportación ilegal de su petróleo. A continuación imágenes del hecho. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram. Ingresa al link https2.t.me.globovision.oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Gracias!